Tengo un re duro los dedos, boludo. ¡No! ¡Uh! Me sigo a la frente, boludo. ¡Uh! ¡Salí tú de ahí! Quédate quietito ahí, bebé. Está entre el tuyo. Ahí está. A ver. Y ya lo muevo en las paredes. ¡Sí! ¡A la mierda, Tilly! Se pudre y después se pudre. ¡Asesinato doble! Casi de chiquito. Sí, sí, el 20 el más chiquito, ¿no? No, 10 más chiquito. Ah, 10. 10. Sí, sí, sí. Y a él yo le hice chiquito. Ahh. ¡Sali, ridiculously! ¡D Η K-P! Puedo caer. Puedo caer, pese. Puedo caer. Puedo caer. ¡Ay qué lindo! Me lo has robado. No sé quién es. Sí. Si quieres. Primera sangre. ¡Cómo no voy a...? Te caes, que yo ya. ¡A la vidas! Si, ahora la puta le voy a tirar, como hace daño en top Se remata una ahí No Un bot, pero G Cielos, que macizo El Dark Master se me hace que tiene mejor player, eh El Dark Master, boludo, siempre lo que yo veo así, boludo, gana Son resistentes, de donde el guarda lo vamos Ah, han tirado Si, pues graba para sacar click Y grabamos, le voy a tirar la guarda ese Primera sangre Ahí está, el arco le voy a tirar la guarda ese pú Y ahí está, el arco le voy a tirar la guarda ese pú Y chale Y este Oh, me ha ganado, boludo Yo soy Karol, y es Karol ¿Cómo es? Karol, mamá Y es más Karol, no tiene... ¿Es una mina, que no? No sé ¿Y Dicé? ¿Y Dicé? Oye, si le ponen algo, no se pone el nombre de mujer favor Así hacíamos nosotros, como está ¿Para qué? Para dar una like Yo era la Betty La gorda Betty La gorda Betty La gorda Betty, niño Voy a invitarme a ser Karol, niño Gracias, compañero ¡Oh! ¡Qué capeiro, amigo! ¡Qué capeiro! ¿Ah? ¡Sacarlo! ¿Eres boncito? Mentime que me gusta ¿Y el bossito? No, no, no Venga, mentí acá Ese era un player, de verdad Fue muerto, el bossito Mirá como escapo, ¿ah? Insanity ¿Cómo lo vas cayendo? ¿Por qué? Oh, este es de mucho daño Si yo no tiene nada ¿Por qué? Tres que ir con... Cuatro mente daño Primero, en mi piba ¿Puedes ir pa? Vea ¡Ah! ¡Eso es el puto! ¿Qué? ¿No te deja... ¿No te deja subir, Facha? ¡No! Igual que ella ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tranquila, no vale ¡Ya, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Allá atrás, tú, co! ¡Ya atrás, ahí atrás, tengo cuidado! ¡Aquí viene ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Así? ¿Así? Vamos a hacer tiro de culo ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué? ¡Mátanos! ¡Primera sangre! Uy, te ha volado No, 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 no No, 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 no No, no, no No se ve, Tiaguito Dos pesos Asesinato doble Me quemo el pecho Uy, le volé la bola, le volé Corre le gorbo, corre le gorbo, corre le gorbo Ah, no llegaba, boludo Vamos allá Lo feo no Lo duecito, tenemos ahí tu Vamos, se me ha traído aquí Uy, le feo, una banda, ese Y si, pero Jordi, fíjate ahí como le he pegado yo Me quedan enterroba aquí Oh, ay ¿Por qué se encierran? 3-0 Asesinato triple Oh, esta otra la caja, otro recurso Que va a hacer Ray? Dejalo que la presionen ya Ah, hasta la treme, me quemo el pecho Dale dale, si me dueña, dueña, dueña ¿Qué es este? Primera sangre ¿El otro dónde está? A tu cu, vamos a tu cu, tengo fe tu cu, vamos a tu cu Eso tu cu, eso, Tilly Vamos Tilly, a la mierda Tilly A la mierda Tilly Asesinato Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Esa familia es el dofeojo Jajajaja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!